Final de la Copa UEFA del año 2007. Sevilla vs. Español. En la pantalla del repleto estadio, se muestra la foto de una niña llamada, Madeleine McCann. Esta es la niña cuya desaparición, conmovió al mundo. La misteriosa desaparición de Madeleine McCann. En el año 2007, ocurrió una de las desapariciones más difundidas en los últimos tiempos. La misteriosa desaparición de esta hermosa niña, movilizó a miles de personas, y cientos medios de comunicación internacionales. Este caso, sin dudas te intrigará, así que presta atención a los hechos. Madeleine, era una niña británica, hija de Jerry, y Kate McCann. Ambos padres eran médicos. Jerry era cardiólogo, y Kate era especialista en medicina general. El padre de Jerry McCann, era un influyente miembro del parlamento británico. La familia McCann, era de una posición económica acomodada. En mayo del 2007, la familia McCann, dejó el país inglés para irse de vacaciones a Portugal. Los padres junto a sus tres hijos, decidían alejarse de la rutina del trabajo y los quehaceres diarios, para relajarse en unas alegres vacaciones que sin duda, los pequeños disfrutarían también. La familia, se hospedó en este apartamento, del complejo turístico llamado, The Ocean Club. En principio todo transcurrió con normalidad, hasta que, el 3 de mayo, durante esas vacaciones, ocurrió un suceso, que cambió la vida de los McCann. La noche de ese 3 de mayo, los padres aprovecharon que sus hijos se quedaron dormidos, y salieron junto a unos amigos a un bar dentro del complejo turístico. Cada media hora, uno de los adultos pasaría por el cuarto de los pequeños, para cerciorarse de que éstos estaban bien. A las 9 de la noche, el padre de los niños, Jerry, fue al cuarto a ver a los pequeños, y todo estaba bien. A las 9 y 30 de la noche, el amigo de los McCann, el doctor Mateo Goldefiel, pasó por el cuarto de los niños, y al parecer todo estaba bien, pero, notó que Maddie, en su cama parecía ocupar menos espacio. Sin embargo no corroboró que la niña estuviese allí. Fue a las 10 de la noche, cuando Kate McCann, decidió ir a ver cómo estaban sus hijos, ya que era peligroso dejarlos solos. Y el horror ocurrió. Kate se dio cuenta de que, la ventana estaba abierta, la persiana levantada, y que la pequeña Madeline no estaba en su cama. La niña había desaparecido. Inmediatamente, Kate, dio aviso a su esposo, y la alerta empezó. Ambos regresaron al apartamento, acompañados por sus amigos, quienes solo pudieron rendirse ante lo obvio. Comienzan entonces una búsqueda por los alrededores. Seguidamente, informaron a la policía. La búsqueda se organizó, pero nadie imaginaba el gran calvario, que empezaría para los mercados. La habitación de donde desapareció la niña no se encontraba desordenada. La cama no está deshecha. No hay rastro de manipulación, ni en la ventana, persiana o en la puerta. La noche de la desaparición, hubo mucha gente en la escena del crimen. Es por eso, que mucha evidencia fue contaminada. Las huellas de las pisadas que el criminal dejó, se perdieron entre las muchas otras huellas de las personas que esa noche, buscaron a la pequeña Maddie. Las primeras horas que pasaban, eran cruciales para recolectar todas las pruebas que se puedan, para poder rastrear el paradero de la niña. Lamentablemente, en este caso se tardó demasiado. No fue hasta que los investigadores interrogaron a los vecinos, que se dio con una primera pista. Unos turistas irlandeses, afirmaron haber visto un poco antes de las 10 de la noche, a un hombre que llevaba a una niña cuya descripción del rostro, peinado, y prendas de vestir, encajaba perfectamente con la pequeña Maddie. En ese momento, concluyeron en que se trataba de un secuestro, y dieron la alerta. El caso despertó interés en todo el mundo, impulsado por una masiva campaña lanzada por los padres de Maddie, quienes son doctores de Leicester City en el centro de Inglaterra. Ofrecieron una alta recompensa a quien brindara información sobre el paradero de Maddie. Peticiones de ayuda para localizar a la niña desaparecida fueron hechas públicas por futbolistas, entre ellos David Beckham y Cristiano Ronaldo. El primer sospechoso fue Robert Murat. Un hombre británico, que vivía en Portugal, a unas calles del sitio donde desapareció Maddie. Murat negó las denuncias, e insistió en que era inocente, pero la prensa inglesa se dedicó a trituarlo mediáticamente, señalándolo como el secuestrador de Maddie. Pero luego de investigarlo, los cargos en su contra fueron retirados más adelante, y recibió una disculpa e indemnización de varios periódicos del Reino Unido. El tiempo pasaba, las investigaciones no daban resultados, y las esperanzas de encontrar a Maddie eran cada vez menos. ¿Qué pasó con la pequeña Maddie? ¿Por qué no encontraban ningún rastro del secuestrador? ¿Qué clase de plan pudo haber utilizado el secuestrador para no dejar ninguna huella? Debido a la gran cobertura de este caso, la ayuda internacional no se hizo esperar. Dos esperanzas llegaron desde Reino Unido. Fueron enviados dos perros muy capacitados, y especializados en encontrar personas, para ver si rastreaban algo más, que los humanos no pudiesen percibir. Uno de los perros estaba entrenado para encontrar sangre, y el segundo, para hallar cadáveres. Estos perros estaban muy bien entrenados, y los investigadores tenían mucha confianza en lo que pudieran encontrar. Los canes fueron llevados a varios sitios relacionados con la investigación, pero el único lugar donde dieron alerta, fue en la habitación donde la pequeña Maddie desapareció. Luego, algo que sorprendió a muchos sucedió. El perro para localizar ADN de cadáveres, dio una alerta en el auto que los Macan, habían alquilado después de la desaparición de Maddie. Esto, se indicaba a los padres, como partícipes de la desaparición de Maddie. Es a partir de allí, que la policía portuguesa formuló la hipótesis de que fueron los propios padres de Maddie, quienes mataron a la pequeña accidentalmente, y luego fingieron el secuestro para ocultar su responsabilidad. Aquella hipótesis, al parecer, tenía más sentido que la hipótesis del secuestro. La idea de que los padres asesinaron accidentalmente a su hija, se vio reforzada porque también, había el humor de que los padres de la niña, habían varias veces, dado pastillas para dormir a sus hijos. Todo esto sumado a algunas declaraciones contradictorias de los padres de Maddie, alimentaron la idea del asesinato por accidente. Aquel rompecabezas, parecía tener sentido. Al igual que en los casos anteriores, la prensa inglesa se encargó de alimentar esta hipótesis. Pero, a pesar de todo, esta hipótesis no tenía pruebas concluyentes. El inspector encargado del caso hasta 2008, escribió un libro donde se indica a la madre, como culpable del asesinato de la pequeña. Este ha sido acusado por Kate, y Jerry McCann, por difamación. Los padres de la niña, indignados, negaron todas las acusaciones en su contra. Las supuestas pruebas que incriminaban a los padres, no eran pruebas sólidas. Así que al seguir con las investigaciones, para julio del 2008, la justicia los declaró inocentes. Debido a la gran cobertura que tuvo el caso, hubo una enorme presión mediática sobre los investigadores. La policía desde que desapareció a Madeleine, ha puesto todo su esfuerzo en resolver el caso, pero, a Madeleine parece haberla tragado la tierra. Muchos sospechosos han sido detenidos e investigados, pero no se pudo probar que fuese no tuviesen algún vínculo con el secuestro. Se centraron en este caso, varios investigadores de la policía portuguesa, y así se investigó los antecedentes de cientos de ofensores sexuales, y un gran número de sospechosos, pero nada sirvió. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero la justicia portuguesa, consideró que no había ninguna acusación contra nadie, ninguna prueba, ningún indicio. Así fue que se archivó el expediente. Los investigadores portugueses les entregaron sus expedientes a los detectives privados de los NKAM, quienes continuaron con el seguimiento a posibles pistas y datos. Sobre este caso, muchas hipótesis se han dado. Algunos piensan que fue secuestrada por algún enfermo violador. Otros dicen que tal vez se trate de una mafia traficantes de órganos que operan raptando niños en varios clubes y hoteles. Otros muchos, creen que fueron los padres quienes después de un accidente, escondieron el cuerpo de su pequeña hija. De hecho, entre las muchas investigaciones que se han hecho, también se han estudiado los gestos de los NKAM, para demostrar que durante las investigaciones han tenido una actitud sospechosa. Pero esto no pasa de especulaciones. Finalmente, Kate y Jerry NKAM, creen que Madeleine fue secuestrada, y que ella aún está viva en algún lugar. La pareja regularmente solicita información sobre su paradero. ¿Qué sucedió con Maddie? ¿Cómo es que no hay ningún rastro de los culpables? ¿Y si está viva, dónde está? Muchos han reportado haber visto a Maddie, en lugares tan distintos como Marruecos, Holanda, Bélgica, Brasil y Nueva Zelanda, pero todas han resultado ser falsas alarmas. Simplemente, la noche de ese 3 de mayo, Madeleine parece haberse desvanecido. ¿Qué pasa? se siguen se siguen All the Eggs NK